Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Lore. Bienvenido, Andrés. Gracias. Pensé que ya iban a estar todos conectados. De igual manera pensaba, porque me agarró un poquito la tarde, pero sorpresa la mía cuando oí solo a Lorena y su persona conectada. Ah, ok, sí. Como voy terminando con el otro grupo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, vamos a empezar de una sola vez para evitarnos, ¿cómo se llama? Atrasos, ¿verdad? Muy bien, este. Vamos a ver por acá. Ok. Excelente. Ya hay cinco personas conectadas. Ya hay cinco personas conectadas. ¿Verdad? Vamos a esperar. Moisés, bienvenido. Oscar, Michelle, Elizabeth, Luis. Andrea, bienvenidos. Vamos a ir comenzando ya con la clase, ¿verdad? ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar con ocho personas. Vamos a esperar unos segunditos más para que a veces se lo van a conectar todos. Ok, ocho personas. Ok. Ok, muy bien. Por ahí, antes de comenzar, por ahí les han mandado el avance semanal para la plataforma, ¿verdad? Eh, la semana uno la terminamos el día de hoy, el día once, del once al catorce, tenemos que llevar ya la sesión, sección dos y el examen de medio curso por lo menos al ochenta por ciento, ¿verdad? Y esta semana también deben de tenerla al menos en el ochenta por ciento, ¿sí? Ya vamos a llegar a mitad del curso y obviamente necesitamos de que ustedes ya hayan avanzado, hayan hecho, lleven un buen recorrido, mejor dicho, en lo que es la plataforma, ¿verdad? Esto es muy importante, acuérdense que nosotros estamos siendo monitoreados por INSAFOR, entonces estos cursos son dados porque el INSAFOR toma consideración que ustedes están conectados con nosotros. Pero si ustedes ya no se conectan, entonces ahí habría problema. Y otra cosa es el trabajar con los laboratorios. Ustedes deben de trabajar cada laboratorio, ¿verdad? Para que, eh, obviamente, se logre percatar y se logre dar cuenta de que ustedes están ingresando a la plataforma. Vamos a comenzar entonces el tema de hoy es bien sencillo. Pues la vamos a comenzar con el, eh, hablando de que estamos ya por terminar la semana uno. Vamos a terminar de ver referencias en Excel, ¿ok? Tenemos acá que el cuarto tema, eh, se llama referencias absolutas y relativas. Y el objetivo es lograr que los participantes analizan y comprendan el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y con funciones. Muy bien, vamos agarrando nuevamente el ritmo de trabajo y vamos a comenzar. Miren, cuando estamos hablando de referencias, las referencias ya las usamos. Lo que pasa es de que no sabemos o no, o nunca nos habíamos puesto a, eh, a investigar qué es lo que, con lo que se trabaja con Excel. Cuando usted habla de la celda A1, del contenido A1, estamos hablando de un tipo de referencia. Entonces, como ustedes pueden ver, en Excel hay tres tipos de referencias. Están las referencias relativas, las absolutas y las mixtas. Yo a veces a las mixtas siempre les digo híbrida, ¿verdad? Pero es un concepto personal y propio, ¿sí? Muy bien, entonces, al utilizar el tipo de referencia adecuado, nos aseguramos de que al copiar una fórmula o una función a una nueva ubicación, esta seguirá funcionando de la misma forma. Por ejemplo, fíjense bien que acá tenemos, no sé si lo alcanzan a ver, tenemos una fórmula, ¿sí? ¿Cómo dice la fórmula? La fórmula dice A1 más B1. O sea, que está sumando el valor que tiene la celda A1 con el valor que tiene la celda AB2. ¿Ok? ¿Sí? Y el resultado lo va a presentar en la celda C1. ¿Ok? Entonces, estos elementos que ustedes están viendo acá, ¿sí? Cada uno de ellos es una referencia, ¿sí? Esta es una referencia, esta es otra referencia. Y estas ambas referencias son referencias relativas, ¿sí? ¿Por qué se les dice referencias relativas? Fíjense bien. Se le llaman referencias relativas porque al ser arrastradas o copiadas en una otra ubicación, estas se van a ajustar de acuerdo a la fila y a la columna a la que se van a ir a pegar. Más que todo en los números, ¿sí? Estamos. Si yo arrastro, por ejemplo, esta celda donde está el 7 para abajo en una, en una, a la siguiente celda, a esta. Las referencias van a cambiar. ¿Por qué? Porque lo he arrastrado, he copiado la fórmula en la siguiente celda o lo he arrastrado. Ya no va a ser A1 más B1. Ahora, ¿cómo sería en esta celda? Sería igual a A2 más B2. Correcto. A2 más B2. Miren. ¿Sí? Al darle Enter a esto, en la celda como A2 y B2 no tienen nada, me va a dar como resultado cero. ¿Sí? Me va a dar como resultado cero. Entonces, estas dos también son referencias relativas. ¿Estamos? ¿Se logra comprender esta parte? Estamos ahorita hablando de las referencias relativas, ¿verdad? Este texto que aparece acá es la explicación de esto que estamos haciendo. ¿Ok? Cuando yo les envíe la presentación, ustedes podrán revisarla sin ningún problema. Acá está. ¿Ven? Si la celda C1 hace la suma de A1 más B1, observa lo que sucede si copiamos el contenido de la celda C1 y lo pegamos en la celda C2. ¿Ven? ¿Qué pasó? Esto es el contenido de la celda C2. ¿Quiénes cambiaron? ¿Las letras o los números? ¿Quiénes cambiaron? Cambiaron los números. ¿Por qué? Porque cuando estaban en C1, estaban en la fila 1. Ahora ya no están en la fila 1. Hoy están en la fila. En la fila 2. Por eso estos números cambiaron. Con el arrastre. ¿Sí? O con el copiado de las, de las celdas. ¿Sí? Por eso es que son referencias re-relativas. ¿Sí? Y vuelvo a decirlo. Son referencias relativas porque se modifican en base a la fila y a la columna. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Con las referencias relativas? Y solo, diga Oscar. No, estamos bien. Le voy entendiendo. Ok. Y Excel dice. Fíjense que esta es una expresión de un libro por ahí que dice. Excel ha sido tan inteligente que ha puesto, que ha supuesto, que la fórmula de la celda C2 debe sumar los valores de A2 y B2. Si volvemos a copiar la fórmula y pegarla en la celda C3, o sea, si pegamos esta celda, esta fórmula en la siguiente, entonces lo que va a pasar es que obtendremos una fórmula distinta a la de C1 y distinta a la de C2. Ahora sería A3 más B3. ¿Sí? Y eso sería con respecto a las referencias absolutas. ¿Pero qué son las referencias relativas? Bueno, si en las absolutas al arrastrar se movilizaban, se cambiaban tanto las filas y las columnas, entonces las relativas tienen que ser todo lo contrario. Y es así. Cuando copiamos fórmulas en Excel utilizando el tipo de referencia relativa, perdón, este es el concepto relativo. Si lo hacemos con la forma absoluta, estas van a ser fijas. Y para fijar una fila y una columna, debemos utilizar el signo de dólar. Miren, aquí está, antes de la columna y antes del número. Miren, ¿sí? Esta ya es una referencia absoluta. ¿Ok? Y eso quiere decir que aunque yo arrastre para donde arrastre, en esa posición a uno siempre se va a mantener. Ahí dice que si, por ejemplo, podemos tener una referencia absoluta que fija tanto la columna como la fila, podría ser dólar A, dólar 1. Entonces, esa posición en la fórmula no se va a mover, aunque yo arrastre vertical o horizontalmente. Por eso se llaman absolutas. Yo también les he dado un nuevo nombre, inamovibles, ¿sí? O sea que no se pueden mover. Esto de las referencias absolutas recae en algo. El signo de dólar, ¿sí? El signo de dólar está fijando la fila, la columna y el otro signo de dólar fija la fila, ¿sí? Entonces, esa es una referencia absoluta. ¿Ok? Ahora pregunto yo, si yo tengo una celda A14, ¿cómo sería su referencia absoluta? A ver. ¿Cómo sería? ¿Nada? Esta es la referencia relativa. ¿Cómo sería en referencia absoluta? Le aplicamos lo mismo. Le ponemos dólar A y luego dólar 14. Y ahora dejó de ser una referencia relativa para hacer una referencia absoluta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Tal vez, a lo mejor. ¿Estamos? ¿Sí se ha entendido? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Ahora bien, si a una de estas, ya sea la letra o al número, le faltara el signo de dólar, por ejemplo, acá, si yo tuviera A dólar 14 o en el otro extremo tuviera a dólar A y 14, tanto esta como esta son son mixtas, miren. Pero, ¿Cuál es la diferencia aquí entre esta y esta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son iguales? ¿O son distintas? A ver. Son distintas, porque en una está, la referencia la tienen, absoluta la tiene en la columna y la otra la tiene en la fila. Ah, muy bien. ¿Qué pasaría si yo arrastrara una referencia absoluta como esta para abajo? ¿Qué pasaría con esta? ¿Cambiaría o no cambiaría? ¿Cambiaría? ¿Cambiaría? No, porque si lo hago hacia abajo, estoy en la misma columna A, Lorena. ¿Sí? Estoy en la misma columna A y el 14 no se va a poder cambiar porque lo tengo en absoluto. Entonces, aunque lo arrastre para abajo, siempre va a ser A dólar 14. En la siguiente A dólar 14 y así sucesivamente. Pero, ¿Qué tal si lo arrastro hacia la derecha? ¿Qué va a pasar? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Ajá. Sí va a cambiar. Correcto. ¿Por qué? Porque si yo me muevo de la columna A donde es, no es absoluta y me paso a B, entonces ya no va a ser A dólar 14, sino que va a ser B dólar 14. Miren. Si me muevo hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, veamos el otro lado. ¿Qué pasa si yo tengo una referencia dólar A14 y me muevo para abajo? ¿Qué va a pasar? ¿Va a cambiar? ¿Va a cambiar? ¿Va a cambiar? Aquí en la primera no cambió para abajo y sí cambió cuando la movimos hacia la derecha. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Va a cambiar? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? ¿Va a cambiar? Sí va a cambiar. Porque estoy en la misma columna A y A está absoluta, pero el número no está absoluto. Entonces, si yo paso a la siguiente va a ser A15 dólar A15 dólar A16. Entonces, en esta referencia cuando baje sí va a cambiar. ¿Y qué tal si lo hago hacia la derecha? Ahí sí no, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aunque pase de A a la columna B a la columna B como A está absoluto siempre va a seguir siendo dólar A. y como me muevo una vez hacia la derecha siempre estoy en la misma fila 14 por eso va a ser siempre así. ¿Sí? ¿Preguntas con esto de las referencias mixtas? ¿Se logra entender? Me gustaría escuchar por ahí si no si no se han confundido ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Como el agua limpia o como la horchata? ¿Sí? A ver cómo estamos Quizás cuando ya expliqué en el Excel quizás se vaya a comprender más claro la clase imagino Ok muy bien pero este teóricamente acuérdense que tenemos que llevar una base para que cuando vayamos allá a la práctica no me vaya no me vaya a pasar lo que verdad de que de que cómo es posible no entendí o qué sé yo verdad ojo con eso sí tenemos que llevar la parte de la teoría a la mano porque si no se nos puede se nos puede presentar ahí un montón de dudas después verdad bueno vamos a borrar de acá recuérdense que si esta parte no la pudieron ver tranquilamente pues pueden volver a ver el video este el video está después de las diez y media verdad para que lo puedan revisar denos like chicos verdad denos like aquí está lo que les decía de las referencias mixtas verdad puede ser una referencia mixta donde se fija la columna y aquí donde se fija la fila ok y por último vamos a ver esto atajos para crear referencias absolutas y mixtas fíjense bien esto a veces como como que cuando uno escribía una fórmula y después estarle poniendo ahí el signo de dólar y toda la cuestión como que es un tanto tedioso ya Excel ya lo pensó por nosotros y dice una manera muy sencilla de crear una referencia absoluta es editar la fórmula y posicionar el cursor sobre la referencia relativa que deseamos convertir en referencia absoluta posteriormente presionar la tecla F4 que le insertará dos signos de dólar uno a la columna y uno a la fila miren que sencilla eso si lo hacemos lo pulsamos una vez si lo pulsamos dos veces observarás que Excel solamente inserta el signo de dólar a la fila si lo hacemos tres veces a la columna solo la columna y si lo hacemos cuatro veces le vuelve a quitar los signos de dólar removiendo la referencia y convirtiéndola en relativa eso lo vamos a comprobar ahorita tenemos tenemos acá un Excel y tenemos a perdón cuatro siete cinco ocho menos dos nueve si voy a sumar ahorita a más b a uno más b uno si qué tipo de relación perdón era b uno qué tipo de referencias estoy usando ahí Elizabeth una referencia relativa ambas son relativas cuando están separadas por un signo es porque hay más de una entonces aquí tenemos dos referencias pero ambas son relativas muy bien si yo arrastro esto chicos si se va a sumar el cinco con el ocho acá y vea ya a uno ya dejó de ser a uno y pasó a ser a dos por la fila y b uno pasó a ser dejó de ser b uno en la siguiente fila por b dos por el la fila dos si y lo mismo sucede acá a tres más b tres porque los arrastré verdad y ambas y las dos son referencias relativas ok ahora qué tal si yo les pidiera a ustedes que quiero que me sumen las b solo con a uno ah entonces venimos y ponemos igual a uno más b uno nuevamente pero convertimos a uno en una referencia absoluta si yo le doy enter a esto me vuelve a dar once miren pero si yo arrastro esto ya no me va a dar once ya no me va a dar trece acá ni siete acá vean por qué porque si yo le doy f2 aquí se mantiene la posición de a uno que es cuatro pero a dos pero b dos se actualizó por la fila dejó de ser b uno aquí aquí para convertirse en b dos si y lo mismo pasó acá se suma el nueve que es de b tres con a uno que es cuatro por eso me vuelve a dar me da perdón tres si entonces aquí convertimos una referencia relativa en absoluta ok vamos a hacerlo con una por acá veamos uno dos tres cuatro entonces voy a poner igual no con dos lo voy a hacer mejor igual aquí más esta a seis más b seis si si yo le pongo una relativa para la fila ok y yo arrastro me va a dar uno uno porque me va a estar dando siempre uno porque cero más uno me va a dar uno y vean aquí es a seis aquí se mantuvo en a seis y aquí se volvió a mantener en a seis pero los bes si se movieron miren si b seis b siete y b ocho ahora esta misma si la arrastro hacia la derecha dos veces miren aquí me va a sumar a b seis porque porque ya no es a seis miren porque cuando me moví hacia esta se corrió este cuadrito azul para este lado por eso en la siguiente celda a la derecha a dólar seis va a ser b dólar seis la fila se mantuvo pero porque estoy en la misma fila vean si y en la siguiente se volvió a mover la columna pero en la fila no se movió y se sumó con d seis por eso me dio ocho uno más dos es tres dos más tres es cinco y tres más cinco es ocho se vino el agua no está lloviendo por ahí donde ustedes por acá se acaba de venir el agua muy bien preguntas hasta acá sí ok vaya pero eso fue esto ha sido con la fila sí voy a borrar acá y qué va a pasar si lo hago con la columna miren si yo arrastro hacia abajo me va a dar cero miren aquí está sumando al a seis con el b seis aquí al a siete con el b siete por qué por qué si está cambiando ojo el la columna no pero como estoy manipulando esta parte ya no se modificó esta de acá esta sí igual acá miren a ocho la a se mantuvo pero el ocho se modificó por la fila y si lo hacemos para la derecha miren aquí se modificó quedó como era aquí se mantuvo la a y el seis porque estamos en la fila seis es uno más tres es cuatro y acá se volvió a mantener en a porque la columna no se puede mover miren entonces me da cinco uno más dos me dio tres uno más tres me dio cuatro y uno más cuatro me dio cinco sí y eso es todo lo que concierne a esta parte de del uso de referencias mixtas sí ok muy bien preguntas tienen alguna pregunta alguna duda no duden en preguntar verdad recuérdense que para eso estamos ok por acá en la presentación les dejo verdad esta tabla que les puede ayudar a entender cuándo es una referencia absoluta una referencia relativa y una referencia mixta sí la absoluta no tiene perdón la relativa no tiene ningún signo de dólar que la acompañe la de absoluta tiene que tener ambos signos de dólar tanto en la columna como en la fila y en la mixta o solo es en la fila en la columna o solo es en la fila ok y con eso finalizamos lo que es la teoría muy bien vamos al ejercicio que ya que ya nos está esperando por acá se lo voy a compartir en el grupo verdad de de el chat y también se lo voy a compartir en el en lo que es el whatsapp confirmen de recibido por favor ok descarguenlo hola descarguenlo ok excelente muy bien hoy solo 14 se conectaron muy bien vamos entonces a abrir el archivo de excel ya lo tengo por acá si y les he proporcionado lo que es una planilla de pagos si y vamos a hacer uso de las referencias absolutas ok vamos a hacer uso de ellas permítanme un segundo por favor ok por favor si bien la 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 Gracias. Vaya muy bien. Ya regresé por acá. Este, es que sí se ha venido algo fuerte el agua. Esperemos que no se vaya a cortar la luz porque ahí sí vamos a tener problemas. Muy bien. Ya descargaron el archivo, ya lo revisaron. Por ahí, lo que contiene. Ok. Fíjense bien lo que vamos a trabajar. Yo les he dado una nómina de tres personas. Ustedes ejercitan completándola hasta, hasta el final. Ok. No se les va a ser difícil. Como les dije, les recomiendo que trabajen. Ok. Yo voy a trabajar con tres. Ustedes trabajen con unos cuatro o cinco más y el resto lo hacen a través de arrastre o copiado de fórmula. Ok. Muy bien. Vamos a ver acá. Nos dan esta nómina. Sí. Y la nómina ya trae una estructura. ¿Ven? Sí. Acá está lo que es el IS, el FP, el FSB, la renta. Ok. Además de eso, nos piden que encontremos los diferentes descuentos y los totalicemos. Lo primero que vamos a hacer es aquí. ¿Ven? Yo voy a sumar todo esto. Sí. A través de una función llamada sumar. Sí. Le vamos a dar un poquito más de tamaño. Perdón. Suma es. Ok. Y esto lo voy a correr acá para todo. Ok. Igual lo voy a hacer para incentivos. Suma. O pago de horas extra, pago de día festivo y bono. Sí. Y el sueldo neto va a ser al sueldo más los incentivos. Le vamos a restar el total de descuentos. Miren. Y aquí me va a aparecer el mismo monto del empleado. Pero obviamente conforme vaya llenando esto, se va a ir arreglando. Ok. Si alguien tiene dudas aquí del total de descuentos. Ahí está la función. Total de incentivos. Ahí está la función. Y la fórmula. Para el sueldo neto. Ahí se los estoy compartiendo en el chat. Ok. Lo demás ustedes tienen que poner atención para esto que se va a dar acá. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a encontrar ahorita lo que se le va a cobrar del seguro a esta persona. ¿Cómo se hace? Igual el sueldo por el 3%. Miren. Lo pude haber escrito y me pudo haber salido mejor. Pero como la idea aquí es practicar las referencias absolutas. Le voy a pulsar F4. Miren. Y le doy Enter. Y esto es el 3% de su sueldo para descontarle el seguro. Vamos con el siguiente. Miren. Igual el sueldo por el valor de la FP. Que también lo vamos a convertir en absoluto. Y le damos Enter. Miren. Luego. Igual. Acá. El sueldo por lo que vale el Fondo Social para la Vivienda. Y F4 nuevamente. ¿Sí? Ahora. En el grupo anterior me hicieron una observación del sueldo. Yo. Con la renta. Yo lo que iba a hacer era esto. Por esto. Y así. Pero me dijeron. De que se les paga. Se les cobra el 10% cuando el salario es superior a 500 dólares. Entonces. ¿Cómo puedo hacer aquí? Ya tengo eso. ¿Cómo puedo hacer ahí para convertir esa en una función? Que me determine si el sueldo es mayor a 500 para aplicarle la renta. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué función ocuparíamos? ¿Cómo la estructuraríamos? La función sí. Correcto. Entonces. ¿Cómo la estructuraríamos? Vean. Me voy a cortar esto de acá. Voy a habilitar esto aquí para ir a buscar la función sí. La prueba lógica sería que si el sueldo es mayor o igual de 500. ¿Sí? Si es verdadero, entonces que multiplique a E4 por el 10%. Y si no, que le ponga 0. Y le damos Enter. Ah, pero antes que nada, recordar que el I2, el I2, que es donde está el valor de la renta en porcentaje, tiene que ir ¿cómo? Tiene que ir Absoluto. Le damos Aceptar. Y ven. Ya decidió por mí que le va a poner 0. ¿Ven? ¿Sí? Esta que vieron acá, aquí está la fórmula, miren. E4 por el valor de el 3%, pero va Absoluto. Y eso lo van a hacer para estas tres. Y en esta le vamos a agregar una función sí para evaluar si es mayor de 500. Si es mayor o igual que 500, que le aplique el 10%. Y si no, no. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Hay preguntas. ¿Todo bien? ¿Se ha entendido? Sí. Leo, lo veo algo serio. No, 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 dice. Así soy yo, dice. ¿Ok? Excelente. Vaya, muy bien. Vamos entonces, si esto no hay pregunta, voy a pasar a lo de acá. ¿Verdad? Desde ya les voy a decir que de bono no le vamos a dar nada a nadie. Así que los bonos van a quedar en 0 dólares. Ay, esta empresa me gusta porque me va ahorrando trabajo, pero lástima por los empleados. Ok. Muy bien. Ahora solo me queda, me resta trabajar con el pago de horas extra y en el pago de días festivos. De horas extra hicieron cinco y cuatro y cuatro, estas tres personas, miren. Y de días festivos, ambos hicieron tres días festivos. Ok. Vamos a analizar algo que se dio en el grupo anterior también, que es bueno saberlo. Para mi ejemplo, vamos a trabajar con este enunciado. Para los días festivos, el valor del día por el número de días y esto por 2.5, o sea, el doble más el 50%. Algunos por ahí entramos en debate, se puso bueno, la verdad, le diré sobre este tema. Pero obviamente nos tenemos que ir al código de trabajo para ir a revisar, ¿verdad? Cómo se pagan los días festivos, ¿verdad? Si a usted el día de descanso le dicen, mire, le pedimos que venga a trabajar, se le va a pagar. Y el día de descanso para usted, entonces recuerde que la ley dice que se le va a pagar el 100% del día más el 50%. Pero eso depende de las políticas, de algunas políticas que se logran llevar en algunas empresas, ¿verdad? Entonces, pero para nuestro caso lo vamos a hacer así. Entonces, ¿cómo voy a calcular el pago de las horas extras? Voy a colocar igual dos paréntesis. Vayan apuntando, ¿verdad? Igual se los paso por ahí también. Dos paréntesis. El sueldo entre 31 días. Y eso entre 8 horas. Eso me da el valor de la hora. Veamos cuánto me da. Para esta persona me da que para 340 dólares que él gana, a él se le paga 1.37 la hora. Imagínense la hora. Ahora, a ese valor. Como es horas extra. Y él, esa es una hora. Le vamos a multiplicar por el número de horas. Pero a la vez por 2. ¿Por qué? Porque la ley dice que, dice que se tiene que pagar dobles. Entonces, por 5 horas extra, Juan Antonio Gómez Urrutia le van a pagar 13.71 más del sueldo base. ¿Ok? ¿Se entendió? Por acá le voy a poner la fórmula. Pago de horas extra. Miren. Ahora, con el de 10 está todavía más fácil. Como dijimos que vamos a manejar esta política. De que va a ser por 2.5. Porque va a ser doble más el 50%. Entonces, la fórmula sería la misma. Pero sin el entre 8. Miren. La misma sin el entre 8. Por el número de días. Pero ya no por 2. Sino que por. ¿Por cuánto? Por 2.5. ¿Ok? Y por 3 días festivos laborados. Le van a pagar 82. 82 dólares. Con 26 centavos. Miren. Preguntas. Ahorita es el momento de preguntar. ¿Ok? Porque yo solamente voy a hacer. A estas 3 personas. Y ustedes van a hacer. El resto hasta 18. ¿Sí? Y este archivo ya tiene que ir. En la. En el drive. ¿Ok? Preguntas. Entonces, si yo aquí arrastro. Estas son las referencias. Absolutas. Miren. Si yo arrastro. Ya tengo todos los valores. Miren. ¿Ven? Sí. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Inclusive esta. Que yo no sabía. Que la íbamos a hacer así. La terminamos haciendo. Inclusive. Con. Una función. Sí. ¿Ok? Preguntas. Vaya. Miren. A estos dos. Empleados. Les subió el sueldo. Ya se fijaron. Sí. Ganaban 340. 348. Y 452. ¿Sí? La que ganaba. El que ganaba 340. Se le subió el sueldo. A 379. ¿Cuánto será la diferencia? Veamos. Esto lo vamos a hacer. Solamente por. Por saber. Esto. Menos. El sueldo. Miren. Miren la diferencia. De lo que hace. Los incentivos. Vean. Por 3970. Es más de lo que. De lo que ganaba. Aquí. Y aún. A pesar de que le quitaban. Esto de. De descuentos. Imagínense. ¿Verdad? Están ganando bastante bien. Pero qué tal si no hubieran hecho. Estos. Estas horas. Vean. Miren. Ni aquí. Les hubieran pagado. Menos de 56 con 27. Que es lo que está aquí. Replicado. ¿Vean? ¿Sí? Por eso es bueno. Allá. De vez en cuando. Como dicen. Trabajar. Un. Unas horitas extra. Un. Un día festivo. Que tal vez lo va a pasar aburrido. Mejor trabajarlo. Porque va a ser más beneficioso. Preguntas. Señores. Damas y caballeros. ¿Hay alguna pregunta? No hay. No sé si en este grupo pasó de que hay un ejercicio en la plataforma. Que aparentemente no está dentro del. Dentro del video. ¿Fue aquí que me lo consultaron? O no. No fue acá. Permítanme. Fue de la función. Voy a ver si está. Este lo hicieron. Este es de la función contar. Ok. Este sí lo hicimos. ¿Verdad? O lo hicieron ustedes ahí. Este está en el video. Este no lo voy a hacer. Ok. Este. Este sí está. Y lo hicimos. Con ustedes. Pero este. Les dije yo de que tal vez estaba ahí. No sabía si lo. Si habían modificado ese video. O no lo. No lo vieron por ahí. Andrés. No. No está en el video. Y no lo han intentado resolver. Este sí. Yo había comenzado. Pero no lo terminé. Vaya. En este caso. Esta fórmula. Verdad. Dice que si. Al subtotal. Si es. El tipo de cliente. Es mayorista. Se le va a dar un descuento. Del 10%. Y si no. No va a tener descuento. Y en el descuento de pago. Dice que si el subtotal. En la forma de pago. Es descontado. Se le va a hacer el 2%. Si no. 0%. Y aquí solamente es. Una suma. ¿Verdad? Perdón. Una resta. Al subtotal. El descuento de cliente. Más el descuento de pago. Y. Se obtiene esto. Y esto solamente. Tenían que ver. Cómo eran las fórmulas. Y aquí solamente. Arrastramos. Y autosuma. ¿Ven? Ahí no hay nada. Fuera de lo. De lo normal. ¿Sí? Muy bien. Ahora dice aquí. Promedio de ventas. Neta. Dice. Promedio de ventas netas. ¿Cómo sería eso? Ventas netas. Ajá. ¿Dónde está ventas netas? Aquí. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Igual. Promedio. Y voy a seleccionar. El valor de las ventas. ¿Sí? Y eso me va a dar el promedio. ¿Sí? Cuatrocientos mil noventa. Es el promedio. De venta. Eh. Para diez. ¿Requiere ver? ¿Para cuántos artículos? Para once. ¿Sí? Estamos. Si multiplico esto por once. Me va a dar esto. Veamos. Esto menos esto. Menos esto. Uy. Permítame. No sé. ¿Cómo me lo tomo esto? Genial. Contaminada. Era por once. Aquí está. Miren. Este valor es igual a este. Entonces. Este monto. Multiplicado por once ítems. Me da esto. ¿Sí? Entonces. Ese es el promedio. Vamos con el siguiente. El treinta por ciento de las ventas netas. Es esta fase. Veamos. Igual. El total de ventas. Por el treinta por ciento. Miren. El treinta por ciento de cuatro millones cuatrocientos mil novecientos noventa dólares. Es un millón doscientos veinte mil doscientos noventa y siete dólares. Este era el que no estaba. Luis. Luis. Confírmeme por favor. Este es el que no está en los videos. Hola. Bueno. Seguimos. Ventaneta. Sí. Ese sí está en los videos. Este está en los videos. Sí. Ese sí. ¿Cuál era el que no estaba entonces? El del último. El del curso o el último. Ah. Ah. Pues no me recuerdo entonces cuál es. Ah. Pues yo no voy a seguir. Bueno. Solo voy a hacer este del. De la ventaneta máxima. Aquí es. Max. ¿Verdad? Venta neta máxima. Y seleccionamos. Las ventas. Y nos va a decir. Cuál es el máximo. La máxima venta es. Setecientos noventa y dos. Entonces este sí lo terminaron. Luis. Sí lo estaba. Eh. Asciéndolo. Pero. Como estaba más pendiente de la clase. No lo. No lo terminé. Ok. Ok. Pero igual hay que terminarlo. Y hay que subirlo al drive. Ok. Para que lo podamos. Manipular ahí. Ok. Entonces terminemos. Esa parte. Les queda de tarea. ¿Verdad? Lo del libro anterior. Este que les acabo de dejar. Ahí invéntense los nombres. Los dos. Y los apellidos. ¿Verdad? Prueben con algunos sueldos mayores a 500. Por ejemplo. Si yo le pongo aquí. 521. Por ejemplo. Sí. Ah perdón. Era la renta. Aquí ya le cobra la renta. Miren. Sí. Y es más de lo que le van a quitar en descuentos. Al final. Ok. Entonces. Esto les va a quedar a ustedes de tarea. Y por ahí voy a quedar pendiente. En la. En el WhatsApp. De que me envíen. Si ya lo. Ya lo terminaron o no. Ojo. A partir de ahora. El modus de trabajo va a ser así. Cuando yo les dije una tarea. Ustedes solamente me van a decir. Profe. Ya está. Ya terminé la tarea. Ya está en el drive. Nada más. No subamos. No vayamos a subir. Este. Lo que es. Capturas para. Para. Para no hacer más pesado el WhatsApp. Ok. Muy bien. Recordarles que tienen que. Tienen hasta el domingo para. Terminar lo que son los laboratorios. Por favor. Termínenlos. Aquí hay varios que. Lo han hecho. Y no han llegado. Ni al 80%. Vuelvanlo a terminar. Vuelvanlo a hacer. No hay ningún problema. Ok. La intención aquí. Es que ustedes. Aprendan. ¿Verdad? Eso es lo que nos interesa. A nosotros. De que ustedes pongan en práctica. Porque. Obviamente. Si no al final. La razón de ser de esto es. Que ustedes estén constante. Aprendizaje. Ok. Bueno. Los invito. ¿Verdad? A que. Trabajen lo que les corresponde. El fin de semana. Si tienen un tiempito por ahí. ¿Verdad? Para que puedan. Terminar. Por ahí les acabo de impartir. De compartir la asistencia. En línea. Por favor. Llénenla. Va a estar disponible. Hasta. Las diez y media. ¿Verdad? Las diez y media. Se cierra. Y solo los que. Se hayan. Apuntado. Van a estar ahí. Participando. En lo que les comentaba. Muy bien. Entonces. Si no hay dudas. Si no hay preguntas. Nos vamos a quedar. Hasta acá. Eso sería. Ah. Y en el. En la presentación. Hay una. Hay otro pequeño ejercicio. Si ustedes lo quieren hacer. Esta. Esta es la nómina. ¿Verdad? Se lo voy a compartir también. En el WhatsApp. Por cualquier cosa. ¿Verdad? Si lo quieren hacer. Por ahí está. Aquí está. Cómo lo van a hacer. Y solamente. Hacen el arrastre. Y les tiene que dar. El porcentaje. ¿Ok? Ese está bastante sencillo. De hacer. Pero háganlo. Ustedes. ¿Verdad? Para que lo puedan practicar. Preguntas. Dudas. Los voy a esperar. Ahí en el WhatsApp. Si tienen alguna duda. Recuerden. No vayan a mandar capturas. Ojo. Se dio una situación por ahí. No manden capturas. De los laboratorios. Por favor. ¿Sí? Si usted hace un laboratorio. Y se saca. Treinta y tres de treinta y tres. No publique. Su laboratorio. Ok. Aquí es. Lo de cada quien. Cada quien se está jugando. Su propio. ¿Verdad? Su propio diploma. Estamos. Así es que. Nos quedamos hasta acá. Señores. Ha sido un placer. Haber trabajado con ustedes. En esta semana. Los invito a que revisen el material. Teórico y práctico. Hagan los laboratorios. Y envíen las tareas. Al drive. Si usted. Tiene problemas con lo del drive. Me avisa. Y ahí le podemos crear la. La carpeta. Si no. Eh. Entra el enlace que les mandé. ¿Verdad? Y si alguien puede repetir el enlace. Por cualquiera de que. No se haya. Eh. Eh. No haya visto el enlace. Dígame Elizabeth. Una consulta del licenciado. Estaba viendo una consulta que compartieron hoy temprano. Sí. Que eso no me quedó claro. Sobre una actualización que va a haber el día de mañana a las nueve. ¿Eso a qué se refiere? Bueno. Lo que sucede es de que. Acuérdense que. Eh. La empresa. Eh. Está. Obviamente. Ah. Revisando. Sus progresos. Y al día de mañana. Van a hacer otro corte. Y si algunos no han hecho. Eh. Digámoslo así. Laboratorios. Para ir subiendo ese. Esa nota del W. 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 H. 0. 1. Le van a volver a escribir. Y le van a decir. Mire. ¿Por qué no ha avanzado? Necesitamos que. Al menos lleve la. H. W. 0. 1. Al 80%. Que es la primera semana. ¿Verdad? Entonces. Por favor. Si pueden hoy. Hacer los tres laboratorios. O los cuatro laboratorios. Háganlos. ¿Verdad? Para que no me les estén. Llamando la atención. O les estén. Indicando ahí. Que todavía. Falta que ustedes. Participen. En. Eh. La semana uno. ¿Ok? Eso es. Sí. Eso. Y otra. Otra. Entonces. Las tareas. Si las podemos hacer. En el transcurso. Del fin de semana. Sí. Lo que. Los que están pendientes. Ahorita. De esta semana. Sí. Y a partir de lunes. La tarea que vaya dejando. Tarea que va yéndose. Al drive. Para ello. Para ello revisando. ¿Ok? Ok. Gracias. Bueno. Feliz noche. Y bendiciones para todos. Y feliz fin de semana. Feliz noche. Igual. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.